Dena 30, la televisión más abierta. ¡Eh! ¡Tararararata! ¡Tararararata! ¡No! ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Eso es todo! ¡Los amigas a suerte aquí! ¡Nos sigamos juntos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Muchísimas gracias, chicos! Es un placer tenernos, la verdad. Me encanta la idea. Es un exitazo. ¡Qué bárbaros! Hasta arriba, en el top, 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 top. De hasta arriba, ¿no? Vamos, ya vamos. No, ¿cómo que ahí vamos? Ya estamos, o sea. Próximo 8 de noviembre. En el placer de los deportes. Ahí vamos a estar. Ahí estaremos, ¿no? Yo en primera fila, no sé los demás. Yo en primera fila gritaneando. ¡Ah! Y yo conduciéndoles el evento. Yo conduciéndoles el evento. Tú también. Te digo, no a todo mundo, a todo mundo. Aquí la hacemos, pero ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está funcionando todo? Estamos grabando con Sinfónica. Acabamos de grabar este fin de semana con Sinfónica. ¡Ay, qué bueno! Ya grabamos con rockeros, con poperos, ahora con Sinfónica. A ver, ¿qué opina la gente, no? No, bueno, les va a encantar. O sea, si imagínate. ¿Con quién estuvieron grabando el disco? Este anterior que tenemos aquí. Ah, viene Kinky. Jay de la Cueva. Jay de la Cueva. Jimena Zariñana. Jimena. Este, Doce Electa. Exactamente. A Saúl Hernández. A Saúl. A Saúl. A Saúl, a Saúl. Y el hijo de los fabulosos Cadillac. ¡Qué maravilla! ¿Cómo hicieron para juntarlos todos? O sea, ¿les hablaron por teléfono? ¿Les hablaste tú? ¿Les habló la disquera? ¿Cómo fue? La disquera. La disquera. ¿Pero tú dices la idea? Camilo Lara. Camilo Lara, ok. Él fue el que da la idea de todo el proceso del disco. Invitó a... Depende, fíjate que de la canción en el registro buscaban la voz. Ah, ok. Para si era más aguda, más grave. No, pues le queda a tal persona, vamos a hacerle la invitación. Pero dice el director, ¿qué crees? A toda la gente de los artistas que estamos invitando, todos dicen que sí, con Ángeles Azul. ¡Ah! ¡Eso está padre! Tenemos, bueno, oigan, cocinando y trabajando, pero antes de pase, quiero invitar a dos chicas del público. ¿Cómo no fue por ellas? Por ellas, chicas. Para que pongan a ponerles el mandil, por favor, aquí a los chicos. A ver, que venga la señora. Gracias. Por favor, se lo podemos poner aquí a eso. Ahí está su mandil. Pasen, por favor. Y aquí es otro del señor para que, por favor, el mandil. A usted no se lo pueden poner porque, bueno, no se puede poner el acordeón. No se atasque usted, por favor. No, ¿aquí? No se atasque, señorita, por favor, que el hombre es casado. El hombre es casado. Enséñale cómo se va a poner porque, vea, ahí puede, ahí va, ahí va. Eso se floja y se topera. Ahí estamos. Niño. Eso. Traerlo. ¿Dónde lo va a poner? No se lo ponga. Y yo soy la que le voy a dar la nalgadita para que le vaya muy bien. Más, claro que sí. Mejor todavía. ¡Vámonos! ¿Dónde andas? Una rima y la otra abajo. ¿Qué pasó? Todo es de pronto. Me intenta cocinar con igual. Ya tenemos ya. Ustedes no se la regrese, por favor. No, no, no. Ya cuando la veo ya está en casa. No, no puede pasar en este programa. Ya vieron, ya ven, todo sucede. Bueno, vamos a hacer esta. Esa chica no sabe vestir hombres. ¿Sabe cocinar? Lo sabe desvestir. Sí, verdad. Pero vestir no. A ver. ¡Vueltese, por favor! Ahí está. Es tremendo. ¿Listo? Lo hemos quitado su saco. Y esa es la nalgada para que les vaya bien en la cocina y nos quede muy bien la sopa, ¿ok? Y bueno, ¿quién va a empezar a freír la cebolla? A ver, me chame ahí. Y luego vamos a poner el ajo, ¿ok? Perfecto. Este... Tú cualquiera que quieras. Que sea, que sea. Y vamos a picar tanto jitomate y la mejor manera es robanarlo a la mitad. Luego, otra vez a la mitad. Vamos a poner unos cortes. Ajá. Fíjense bien, chavos, ¿eh? Sí, está chichando. Fíjense bien. Y así nos va a quedar todo en cuadritos. ¿Qué se llama, Bruno? El ajo. Deja que se cocine tan lindito la cebolla. ¿Ustedes cocinan en su casa o no? La verdad. Sí, ellos sí. ¿La necesidad? Sí, más o menos. Por necesidad. Por necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Pues de que no tengo a nadie. Ahora. Estamos solteros. Y aquí a la casa, ¿eh? Y aquí a la casa. Y aquí a la casa, ¿eh? Ya me voy, maní. Ya te van a trabajar consigo, te digo. Ahora sí que es azul. No fue un ángel, fue un... Digo, no fue un príncipe, pero sí fue un ángel. ¿Qué me parece? ¿Cómo vamos con eso? Bien, bien. Ya vas a agregar el ajo, ahora sí. Es una sopita muy fácil de hacer porque aquí en Cocinemos Juntos tratamos de que las señoras no cocinen con mucha presión, que estén muy a gustito. Ahí está el jitomate con todo y sus jugos. ¡Ay, qué rico! Fácil de hacer. Gracias, corazón. Gracias. Gracias. Vamos a participar. Gracias, corazón. ¿Le echamos unos granitos de elote? Está, para que se vaya a estar bien. Ahora sí que saborearse todo. Todo, se vaya a estar sonando, todo vaya quedando delicioso. Ay, ya huele rico. Ya huele. Gracias, corazón. ¿Listo? Gracias. Y qué tal si le ponemos de una vez también nuestro chile poblano que le hicimos en Juliana, o así que lo pusimos en el comal el chile. Pero le quitan las semillitas. Pero lo que primero que hicimos fue asarlo en el comal. Ya que estuvo asado, lo metimos en una bolsa de plástico, lo dejamos sudar unos 10 minutos y luego lo pelamos perfectamente. ¿Es el secreto, yo creo, de eso? Claro, por supuesto. Pero ya lo diste, ¿sabes? Ya lo diste. Es que si todo lo digo... Aquí se comparte, aquí se comparte todo, ¿verdad? Pásame el bol, mi niña. Gracias. Gracias. Oye, ¿y con quién vamos a compartir el escenario del día 8? ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? Va a estar Kinky. ¿Kinky? ¿Otra vez así? Sí, Kinky con la de ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Saúl, con qué va a estar? ¿Con qué canción va a estar? En rega de amor. En rega de amor. Bueno, bueno, se está poniendo cada día mejor. Muchas sorpresas van a haber. De hecho, va a haber un... Es un concierto baile. Es un concierto baile. Va a haber pista de baile para la gente que quiere bailar. ¡Ay, yo quiero ir! Yo no, yo sí quiero bailar. ¿Me puedo ir al escenario a bailar con alguien, uno de ustedes? Tú tienes que estar ahí. Sí, con todos. ¿Con todos? La cabella Tarkana. No pidas permiso. Yo nada más les digo, yo soy su fan y me subo así. Bueno, con usted. ¿Dónde lo firmamos? Por favor, que no van a decir a esta, bájenla corriendo. Isabel, Isabel. Isabel, Isabel. Isabel, 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 ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien. Es momento de poner caldito de verduras o caldo de pollo que usted tiene en casa. Ah, qué delicioso. Manny, yo les quiero preguntar, ¿por qué ángeles azules? Por mis ojos. ¡Ah! Además que con este smog ya se me cambiaron. De ahí viene todo. Yo, fíjate que sí lo llegué a pensar, se me hace que tuvo ojos claretos este niño, yo decía. De verdad. Sí, sí. No, ya dime por qué. ¿Por qué ángeles azules? ¿Por qué? Ya existía hace muchísimo tiempo un grupo que se llamaba así y de ahí lo rescatamos. Ustedes lo rescataron. ¿Se lo fusilaron? De Ixtapalapa, de donde es la gente guapa, ¿no? Exactamente, ¿no? De donde es la gente guapa. Exactamente, de ahí somos todos, yo también soy en Ixtapalapa, donde somos guapas. Ahí se ven. Ahí se ven, para que vean, para que vean. Yo tuve un novio de Ixtapalapa. ¿Verdad? Bien, nada más se sobran a familiar. Y era claro. Sabes lo que agarras. Oigan, vamos a ponerle machaca a nuestra sopa, pero nada más en cuanto suelte el hervor, es cuando le vamos a agregar la machaca, que la machaca la podemos encontrar, es carne seca, la podemos encontrar en cualquier mercado. ¿Ya la venden ya? Ya la venden en bolsitas, la venden y le da un sabor delicioso, pero como está así que curada con sal, hay que tener mucho cuidado de no salar nuestra sopa. Entonces la vamos a poner, la dejamos poner hervir un ratito y luego checamos sazón. Oye, pero si se la sirven, ¿y lo que queda se puede guardar? ¿Esto? Claro, por supuesto. O como decías tú, o sea, porque eso le podemos ponerle poquita. Sí, y lo demás queda. ¿Esa puede servir para otra ocasión? ¿Qué te parece? Picar tantita cebollita, ajo, chilito verde y ponerle la machaca y lo juegas así tantito y luego después unos huevitos revueltos. Unos huevitos, sí. Y luego mezclas todo y haces unos trozos de tortillas de harina buenísimos, ¿no? Una delicia, qué barba. La machaca es uno de los ingredientes muy del norte del país, muy del norte que lo podemos encontrar ahorita en cualquier lado, pero realmente lo que pasaba antes ellos que tenían que de una manera u otra secar la carne, entonces descubrieron en esos tiempos que poniéndole sal, la curaban y se quedaba ahí, ¿no? Y cuando se iban a pasear por ahí con esas calabanas que había, pues llevaban su carne dura, así que la deshebraban y se la comían. De ahí viene la machaca con huevo. De ahí viene. Es la machaca con huevo. De ahí viene. Es una machaca con huevo, así con una tortillita, bueno, deliciosa. Oigan, chicos, bueno, cuéntenos más, cuéntenos así de que, bueno, ¿qué vamos a hacer después? Pues nos vamos a ir de gira, donde se van otras presentaciones que tengan, que tienen. Bueno, hay varias presentaciones, siempre nos avisa la empresa toda la gira, cómo vamos, por semana nos va avisando. Ok. Ahorita estamos esperando el 8 de noviembre, que es, nos vamos a presentar en el Pelazo de los Deportes. Bueno, este fin de semana, está ya ahí. Va el 80% de todas las colaboraciones, va el 80%, que yo creo que es una sorpresa para todos. Para sorpresa, va a estar buenísimo, ¿no? A ver, tú estás de baile. Eso es lo que me estabas diciendo, va a estar padre, porque siempre como que cuando uno los va a ver a ustedes o va a ver a otro grupo, siempre tiene que estar como que bailando en el asiento. Sí, claro. Y es súper bien como, y la otra vez, ya siéntese, siéntese. Sí. Híjole, bueno, pues vine a ver. Echole, echa el agua. Echole, agua. Aquí la que hacen los malos chistes soy yo, mi niño, ¿eh? Oigan, ¿por qué no cantamos una? ¿Qué les parece? Deberían de hacer un dueto con Carlos Lico, con Palito Ortega. Ahora. ¿Con Carlos Lico ya se murió, no? Ay, ¿a poco ya se murió? No pasa escaso. O Sandro de América, que me gusta. También ya se murió Sandro. También ya se murió mi amigo Alcuna. ¿No te ha muerto? ¿Ya lo maté? No, sí, ya es cierto, ya se murió. Ya se murió, París. O Palito Ortega. O Palito Ortega, rescatemos a Palito Ortega. ¿Palito Ortega no se ha muerto? No, él no. Ay, sé, qué bueno, qué bueno. Entonces, quiere rescatar al Palito. ¡Ah! Ortega, Ortega, Ortega. Ok, bueno, después de estos chistes, este, un poco, este... Coloquiales. Coloquiales, coloquiales. Blancos. Blancos. Vamos a cantar y vamos a bailar con los ángeles. Porque yo me muero de ganas de hacerlo. ¡Órale, va! ¡Cuál es el papácito! ¡Ea, María Muñoz! ¡Echa! ¡Ea! ¡Yo canto! ¡No, no! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! Si en una rosa estás tú, Si en cada respirar estás tú, ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! Si besando la cruz estás tú, Rezando una oración estás tú, ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! Si te clavaste aquí en mi corazón, Y mi amor ha llenado mi alma, ¡Ea! Y tu sangre corre por mis venas, ¡Ay, qué rico! Y mi sangre me hace estremecer, ¡Ve contigo! ¡Ve contigo en los chos! ¡Chiquito, pero picoso! ¡Chiquito, pero picoso! ¿Dónde encontraron a este chiquito? O sea, ¿cómo lo buscás? En la calle, vagando. ¡No lo dudo! ¡No vas! Es que sí me encontraron a mí. ¿Yo me lo encontré ahí vagando? Sí, también. ¡Vagando! ¡Ah, esa chica que está por ahí! ¡Que te venga conmigo! Oye, bueno, ¿y cómo? O sea, son familias, ángeles azules. Seis hermanos. Seis. ¡Ándales! Ok, seis hermanos, y luego hicieron todo este grupo. Ok. Y todos. Somos 16. No, de... Es una orquesta. No, no, es una orquesta. 15 y medio. 15 y medio. Ay, no sean molos. No, es un grosero de lo peor. 15, porque somos dos chaparritos. ¡Ah! Muchísimas gracias. Déjenme darle un beso. Mucho éxito. ¡Qué bonito, Carmen! Muchas gracias. De noviembre, Palacio de los Deportes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y tengo aquí un corte comercial y regresando el Chef Jorge. ¡Muchas gracias! Unos trucos para preparar unas ricas milanesas con esa ensaladita para hacer negocio que cocinemos juntos. ¡Ahora te dimos! ¡Muchísimas gracias! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Vale, vale, vale! Ahí nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.